¡Suscríbete al canal! Crear un nuevo juego Perdón si ven que estoy viendo para abajo pero es que tengo el celular aquí Primera noche Muy bien La primera noche generalmente es muy calmada Voy a subir un poquito el volumen Ahí Vamos a checar las cámaras Generalmente los animatrónicos se empiezan a mover después de las 2 de la mañana en la primera noche Pero es bueno estar checando para evitar cualquier desacierto y pues Terminar Dándole un traje de Freddy No puedo saber nada Estos siguen bien Foxy apenas está abierto Ahí como que queriendo abrir la cortina No creo que haya nadie aquí así que no vale la pena checar la luz Voy a esperar un poco Voy a checar aquí las cámaras Todos siguen aquí La Power Escape está normal No hay nada acá Así que vamos a ver Que tal esto Vale Noche 1 No puedo saber aquí nada Todo sigue bien Todo sigue normal Vamos a ver como prosigue esto A ver Se va a penar 1 de la mañana y ya gasté el 77 por cierto de la luz Que es bastante aunque no lo crean 77 Todos siguen acá Los voy checando poco a poco para ver si se van moviendo Porque la última vez que jugué Bonnie se me movió por la 1 de la mañana Escucho un sonido No hay nada Foxy nomás La primera noche nomás es ahí como que se asoma Como que quiere salir corriendo a atacarte Todos siguen acá Todo normal por ahora 2 de la mañana No ha pasado gran cosa desde que Iniciamos la noche más que la llamada Que ya acabó Ah no Sigue No lo escucho muy bien Todos siguen acá Todo normal Voy a esperar un rato más Se escuchan sonidos de pájaros o algo Es que estoy justo al lado de la ventana Me estoy dejo a poner aquí para que la luz Me diera bien De hecho este es el lugar donde siempre he estado A ver Donde siempre grabo Se movió Bonnie Foxy está sumando ¿Dónde está? Bonnie Foxy se está sumando A ver Se movió Checa Sí, está aquí Ahí está Perdón por eso Ok Espero que ya se haya ido Sí Después No hay nada Por acá Ok Está aquí Checa, checa Capaz que nos llega No veo nada Foxy se movió No lo veo Checa, checa, checa Nada Está en los baños Checa Foxy aquí Y a Bonnie Cierra Bonnie ya nos quiere Empezar a atacar Quiere Quiere vernos Frif Dios fue Foxy aquí Por favor Perdón Ha pasado mucho por acá Checa, checa, checa Ponte a checar Es bastante importante Andar checando Nuestra Freddy Freddy se mueve Por la segunda noche O cuando se nos acaba la luz Lo que pasa es primero Pero es que no los veo Han de estar en la cocina Los dos Escucho algo Escuché algo Como pasos Está Justo aquí Se acabó Primera noche Pasada Vaya La primera noche Estaba bastante Para ser la primera noche Estaba Bastante Compleja Y eso que es la primera Noche dos Espero sobrevivir A ver A ver Llamada Muy bien Todo normal 12 de la mañana Le quiero dar Matar No le vaya la nariz Se movió Chica Está en el área De comedores De comedores Muy bien A ver Freddy Y Bonnie Siguen Donde mismo Chica Se movió Chica Chica Siempre De los De los dos lados Creo que está en la cocina Chica Siempre Llega por la cocina Siempre Chica Según se Se va por la cocina Bueno Inicia en donde siempre Con los demás Pasa por la cocina Creo que está en la cocina Chica Chica lo que hace es Pasar Donde siempre Por el lugar Común Escucho pasos Ella lo que hace es Está en el stage Se pasa A lo que es El Este La cocina De ahí se pasa Al pasillo Y de ahí a la Parte de un lado De la puerta Freddy Me está viendo Foxy Tengo miedo Se van a penar A las dos de la mañana Checa todo No quiero Que nada malo pase Ok Chica apenas Va por el pasillo Foxy Se está tomando Bonnie está en el este Y Freddy Solo está ahí Freddy no hace Gran cosa Dos de la mañana Freddy sigue ahí Chica se movió Para acá Bonnie está En el pasillo Chica retrocedió Foxy no se ha movido Más vale que chequemos Tres de la mañana Faltan Tres horas Para que acabe La noche Está en la cocina Chica Está en la cocina Freddy Creo que tengo Un poco memorizados Los movimientos De todos Lo que hace Este No me digas No me digas No No hay nadie conmigo Por ahora Ok Alguien Se movió Y me paró Todas las cámaras 37% De batería No hay nadie Cerca de mi Movimiento Ok No sé si se note Pero estoy bastante Nervioso No veo a nadie 28 de 27 de batería Estoy bastante Nervioso Bonnie 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 está aquí Adiós 5 de la mañana 20% De batería No Sigue ahí Sigue ahí Me queda El 16 Vete No puedo ser Nada más Vete Vete Bonnie Por favor Ya Se fue Chequemos Del otro lado ¿Por qué cierra la puerta? Instinto Cámara Sí De la mañana Lo pasé Segunda noche pasada Segunda noche Bueno Yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando Espero que les haya gustado Suscríbanse si quieren más videos de Fanate Freddy's Me salió el menú principal porque simplemente no hay Forma de salir de la noche en la que estás Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Adiós Adiós